Canal 6 TV Este 2018 quedó marcado por grandes sucesos que le dieron un giro distinto a nuestro país, en el ámbito cultural, deportivo, científico, tecnológico, pero sobre todo político. Retrocedamos en el tiempo para mencionar las noticias más relevantes de este año. Iniciamos con enero. Durante los primeros días del año, desaparecieron seis integrantes de una familia en Tamaulipas cuando regresaban de los festejos de Sembrina desde San Luis Potosí. La Suprema Corte de Justicia aceptó la primera impugnación a la Ley de Seguridad Interior. La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron la negociación nacional única del 2018. El petróleo cayó al peor nivel en 38 años. La producción se redujo en un 9.6%. En febrero, el Banco de México aumentó la tasa de interés en un 7.5%. El INE validó más de 28.000 solicitudes de votos para el extranjero. La Procuraduría General de la República inició una investigación contra Ricardo Anaya por lavado de dinero por la compra de una nave industrial en Querétaro. Los sacerdotes Germain Muñiz e Iván Añorbe fueron asesinados al regresar de una fiesta patronal en Taxco Guerrero. Un explosivo casero estalló un yate de barcos Caribe, empresa vinculada a Roberto Borges, en Playa del Carmen, en Quintana Roo, donde 24 turistas resultaron heridos. En marzo, la Procuraduría General de la República desechó una denuncia contra César Duarte al no encontrar elementos suficientes para procesarlo por los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito bancario y defraudación fiscal. Estudiantes de cine en Jalisco desaparecieron y Guillermo del Toro se sumó a la búsqueda. Coca-Cola FEMSA cerró su planta en Guerrero por ataques armados y extorsiones. La Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por 311 millones de pesos en Cedesol y Sedatu bajo la gestión de Rosario Robles. Katia Vega, una modelo de fajas, utilizó la capilla de la emperatriz en Palacio Nacional para una sesión de fotos. La excomisionada Jimena Puente fue denunciada por peculado, abuso de confianza y tráfico de influencias por usar a funcionarios del INAI como nanas y chofer de su hija. Posteriormente, asumió una diputación del PRI. En abril, mataron al director de Seguridad Pública de Chilapa, Abdón Castrejón, y detuvieron a un sospechoso. Cien pobladores de tres comunidades de San Miguel Totolapan, en Guerrero, abandonaron sus viviendas ante el aumento de crímenes y desapariciones. La exdirectora de Investigaciones Ministeriales de Veracruz, Rosario Zamora, fue detenida por desaparición forzada. En este momento se le hace por mal detención de su detención. ¡Cállate! 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 La PGR tomó el caso del homicidio de la periodista Miroslava Bridge. En mayo, 17 vagones colisionaron por el descarrilamiento de un tren en Orizaba, Veracruz, provocado por delincuentes para robar la carga. En el accidente, siete personas resultaron lesionadas. René Juárez Cisneros se convirtió en el presidente del PRI. La gasolina Premium llegó a los 20 pesos en cinco estados. En Oaxaca, se frenaron las candidaturas a transgéneros. Margarita Zavala renunció a su candidatura. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la Ley General de Comunicación Social. Llegaron a México los restos de los mexicanos que fallecieron en el avionazo en Cuba. Giraron una orden de aprehensión contra Karime Macías, esposa de Javier Duarte. A finales de mes, se anuncia estado de emergencia por ola de calor en México. En junio, descubren una nueva especie de tortuga en México en peligro de extinción, a la que se le nombró Gasquillo de Vallarta. Los partidos políticos se prepararon para blindar votaciones. Se llevó a cabo el Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, en el que México venció a Alemania 1-0. Durante el proceso electoral más grande de México, 5.700 candidatos declinaron su candidatura. Entre las causas principales estuvo la inseguridad. Dictan auto de libertad a Andrés Granier y Saiz Pineda, aunque continuaron presos. En Guatemala, el volcán de fuego hizo erupción matando a 194 personas y dejando a 234 desaparecidos. Donald Trump y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se dan la mano al comienzo de su primera reunión en Singapur para discutir la desnuclearización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!